Las nuevas gafas de realidad mixta de Apple no son ninguna revolución Y tranquilos que antes de que se me os echéis encima voy a explicarlo y a argumentarlo todo Y a continuación voy a tomarme un minuto para hablaros de gvgmall.com Una página web que patrocina el vídeo de hoy Gvgmall es una plataforma que vende claves oficiales de productos Microsoft Y también tenemos claves de Steam, claves de Uplay, de Origin y de un montón de plataformas de videojuegos Además de tarjetas prepago de Xbox, de PSN y demás Para hacerte con una clave cualquiera vamos a buscar el producto que queremos En este caso por ejemplo Windows Vamos a seleccionar cual queremos en concreto, en mi caso Windows 10 Pro Y a continuación le vamos a dar al botón comprar Evidentemente si no tenéis una cuenta tenéis que crearla pero es muy rápido A continuación vamos a introducir el código de descuento, súper importante Es JUST, os lo dejo en la descripción del vídeo Con este código tenéis un 25% de descuento que no es poco para nada Y pasa de valer 20 euros a costar sólo 15 Por último vamos a darle a completar el pago Y como veis hay un montón de opciones de pago Podéis seleccionar la que más os guste Una vez terminado el pago ya podemos ir a nuestra cuenta Ver nuestros pedidos comprados Y ahí vamos a poder ver la clave para introducir en nuestro Windows Para activar la clave vamos a ir a inicio, configuración Ahora vamos a darle actualización y seguridad Luego le damos a activación y cambiar clave del producto Aquí vamos a copiar la clave Le damos a siguiente y listo Y puede que algunos de vosotros digáis Pues yo he visto en algunas tiendas que lo venden por sólo un dólar o tres dólares Tened en cuenta que esas claves son claves MAC o claves KMS ¿Qué tienen esas claves? Son claves que tienen un límite de tiempo determinado O incluso pueden ser revocadas en cualquier momento O sea puedes comprarla y de repente tu Windows se desactiva Tened cuidado con las claves excesivamente baratas Sin embargo aquí tenemos una clave OEM Esta clave es de por vida Lo único que sólo servirá con un PC ¿Vale? Si en un futuro cambias de PC Tendrás que comprar una nueva Pero yo creo que por un precio de 15 euros está más que bien Y ahora sí continuamos con el vídeo Hace ya casi dos años que hice un vídeo Sobre las gafas de realidad aumentada en Real Light Unas gafas que permitían hacer cosas como por ejemplo Tener una pantalla virtual al lado de tu PC Y en ella poder ver vídeos de YouTube Poder una peli de Netflix O cualquier otro contenido Incluso surfear por internet O ver cualquier página web de noticias O lo que tú quieras Mientras tenías por ejemplo Tu pantalla principal aquí del PC real Justo al lado de una pantalla virtual También podías por ejemplo Ponerla en el techo O donde a ti te diera las ganas Cambiar el tamaño Hacerla más grande Más pequeña E incluso puedes conectar esa gafa de realidad aumentada a una consola Como por ejemplo la Steam Deck Y tener una pantalla virtual enorme En la cual poder disfrutar de esos juegos Es una pasada Y como podéis ver Su funcionamiento era muy, muy parecido A lo que tenemos hoy en día Con las nuevas gafas Vision Pro de Apple También tenemos en el mercado Las MetaQuest 2 Y ya han salido hace unos días Las MetaQuest 3 Las MetaQuest 2 Son las gafas que utilicé yo Hace tan solo unos meses Para hacer un vídeo En el cual os mostraba un reto En el cual me iba a poner en forma Utilizando las gafas de realidad virtual Funcionan bastante bien E incluso tienen funciones por gestos O sea tú puedes controlar la interfaz Usando gestos Y por supuesto existen gafas más caras Como las Quest Pro Que valen mil y pico euros Con las cuales también tienen cierto traqueo De los ojos Y de los gestos también Y de todo ¿No? Han sido mejorado todo Llegado Apple Y ha sacado sus gafas Vision Pro Y todo el mundo ¡Wow! ¡Qué revolución! ¡Qué revolución! Las gafas de Apple Hacen exactamente lo mismo Que os acabo de decir Que hacen las gafas de Unreal Para el tema de realidad aumentada O las metas de realidad virtual Realmente no implementan nada nuevo No es revolucionario Sin embargo Lo que hacen Lo hacen excepcionalmente bien Pero vamos a ahondar en este asunto Porque creo que es muy importante saberlo Primero el precio de las gafas de Apple Que son 3.499 dólares Que probablemente aquí en España O en Europa Serán unos 3.700 3.800 euros Unas gafas que valen 3.800 euros Evidentemente que van a funcionar mejor Que unas gafas que valen 499 Como las metas Quest 3 O 300 y pico euros Como van las metas Quest 2 Es como cuando comparamos cosas Como el iPhone Con teléfonos Huawei De gama baja De 100 y pico euros O Xiaomi O lo que fuera Y también cuando comparamos Un MacBook Pro Con un portátil De 300 dólares Evidentemente Que la diferencia Es considerable Pero cuando comparamos En gamas similares Ya la diferencia No es tan abismal Pues pasa exactamente lo mismo Con las nuevas gafas De realidad mixta Que tiene Apple Son una pasada Quiero dejar claro Que estas gafas A nivel tecnológico Me encantan Ya que yo soy un fan De la tecnología Y cualquier avance Cualquier hito tecnológico Me parece una pasada Y lo disfruto Pero si quiero dejar claro Que no es una revolución Es que hay una gran diferencia ¿Qué ocurre? Que Apple Es la empresa de tecnología Con mayor capitalización Del mundo O sea Se puede permitir Sacar una gafa Que vale entre 1.499 euros Y no vender ni una Que si que van a vender Pero incluso Aunque no vendieran ninguna Se lo pueden permitir Pierden unos cuantos millones Pero es una inversión A futuro Para que en un futuro Tengan ya tecnología desarrollada Y con el paso del tiempo Aparezcan Algunas gafas más baratas Eso pasa también Con los Fold ¿No? Los Fold primero Valían 2.000 euros Y poco a poco Van abaratando precios De hecho ya se pueden encontrar Algunos Fold Por 1.200 1.300 La versión es más antigua También tenemos el Flip O sea Para que salga una tecnología Como por ejemplo En este caso Es la pantalla plegable A un precio Aceptable para el público Primero se tiene que lanzar Unas versiones Que sean bastante más caras Y poco a poco Se va masificando la producción Y abaratando precios ¿Por qué son revolucionarias? ¿Por qué la llama La gente o la prensa Que son revolucionarias? Realmente porque Tienen una cantidad De sensores brutal Alrededor de los ojos Son infrarrojos Tienen muchísimos sensores Que traquean la visión Y que son capaces De ver donde tú estás apuntando Y enfocar hacia allí De forma automática Según dicen Las personas que lo han probado Parece magia De lo bien que funciona Pueden mirar un pequeño iconito Y de forma automática Se marca Y además a través de gestos Como este por ejemplo Puedes hacer click Esto también lo puedes hacer Con las metacuests O sea no lo del traqueo del ojo Pero si puedes hacer Lo de seleccionar Con los gestos Lo que pasa Es que no funciona tan bien ¿Por qué? Pues porque tiene Muchísimos menos sensores Porque una gafa de 499 euros Por supuesto Van a tener Muchos menos sensores Que una gafa de 3.499 Entonces ¿Qué ocurre aquí? No hay ninguna novedad Lo que sí hay Es mucho mayor presupuesto Se saca un producto Que tiene Un millón de sensores En lugar de 10 Pues evidentemente Con un millón de sensores Vas a obtener más información Y vas a traquear De una forma Mucho más precisa Y va a funcionar mejor Eso está claro Lo que ocurre Es que las empresas Como Meta El objetivo que lleva Teniendo Meta Desde hace mucho tiempo Es con las Quest Es cada vez Abaratar más los precios Ofrecer mejor tecnología Pero con precios muy baratos A Apple le ha dado igual El precio Lo que ha dicho es Vamos a ver Con la tecnología Que hay actualmente En el mercado Que podemos sacar Siendo lo mejor De lo mejor Y evidentemente Que lo que han sacado Puede ser lo mejor De lo mejor En algunos aspectos Por ejemplo Traqueo del ojo Gestos Y demás Dice todo el mundo Que son una pasada La pantalla Que tiene Esas Quest Son unas pantallas Brutales Según dicen Se ve espectacular Incluso tiene una pantalla OLED Por la parte exterior Para que cuando tú actives El modo de realidad aumentada En esa pantalla Se ven tus ojos O sea No es que sea un cristal transparente Que mucha gente piensa Que es un cristal transparente No es un cristal transparente Es un cristal Con una pantalla En la parte exterior Para que cuando tú actives La realidad aumentada En esa pantalla A través de los sensores interiores Se traquea tu mirada Se traquea tus ojos Y se muestra En esa pantalla exterior Todo eso evidentemente Encarece considerablemente El precio del dispositivo Y por eso otras marcas No lo hacen No porque no sean capaces Es que no merece la pena Porque luego El grupo de usuarios Al que se dirigen Es muy específico Muy poca gente Se puede permitir Gastar 3.500 euros En un capricho tecnológico Y mucho más Cuando es un capricho Que tiene un uso muy determinado Me gustaría Que en los comentarios De este vídeo Me pongáis vuestra opinión Pero si lo que pido De antemano Es que lo hagáis De una forma respetuosa Por favor Yo siempre que critico Un producto Sea de la marca que sea Siempre aparece Un grupo de usuarios Que insultan Faltan el respeto Y cosas de ese estilo Yo pediría por favor Que en los comentarios De este vídeo Expreséis vuestra opinión Aunque sea diferente A la mía O a la de otros usuarios Pero que lo hagáis De forma respetuosa Simplemente quería dejarlo claro Al final El uso más común Suele ser los juegos Yo que tengo las metacuestos Difícilmente lo uso Para otra cosa Que no sea jugar Aunque se puede Hay posibilidad De hacer videoconferencias Hay posibilidad De hacer cosas Encuentros virtuales Para trabajo Para no sé qué Al final El 99% De la gente Que usa la gafa Y me estoy inventando La cifra Pero la gran mayoría Lo usan para jugar Y que ocurre Que para jugar Necesitas controles Por ejemplo Los juegos de más éxito En la meta quest Son por ejemplo El lead saber El de los sables láser Que va al ritmo De la música U otros juegos musicales En los cuales va golpeando Objetos y tal Para eso necesitas El traqueo De los controles De los mandos Que ocurre Que las nuevas gafas De Apple No tienen mandos Lo haces todo Con gestos Está muy chulo Muy revolucionario Y muy tecnológico Pero no tienes Respuesta háptica Ni puedes trackear De forma tan rápido O sea El juego Lightsaber El de los sables láser Yo creo que es Totalmente imposible Implementarlo en las Apple No sé Veremos en un futuro Si hay alguna posibilidad De hacer algo parecido Pero lo veo muy difícil Incluso aunque sean capaces De trackear los gestos Y tú puedas trackear Este movimiento Veo muy difícil Que puedas hacer un juego Como por ejemplo El que yo utilicé Para ponerme en forma Con mi gafa De realidad virtual Creo que es muy complicado Hacer eso Sin unos mandos Así que el uso básico Que tienen una gafa De realidad virtual Que es jugar Con las de Apple Nos podemos ir olvidando O por lo menos Yo creo que la experiencia De juegos No va a ser Tan interesante Ni tan divertida Los juegos más divertidos Son los de movimiento Y para ello necesitamos Unos mandos No dejemos de mencionar Tampoco el tema De la autonomía Estas gafas son Como un ordenador independiente No van conectadas a nada Pero esto tiene un inconveniente Depende de su propia batería Que además de pesar Porque estas gafas Están fabricadas en metal Y además tienen la batería Y tal Pesan más Que otras gafas Que son de plástico Que mucha gente piensa No es que meta Pues las hace de plástico Pues para abaratar precios No es para abaratar precios Sino más bien Por reducir peso Ya que cuando tú tienes Mucho tiempo Una gafa de realidad virtual Acabas haciéndose pesada Incluso siendo de plástico Pues estas que son más pesadas Al ser de metal y cristal Evidentemente Se van a hacer un poco Por eso llevarlo mucho rato Su autonomía Es de tan solo Dos horas de uso A no ser que la tengas Enchufada a un powerbank O a un cable A la corriente Que sería un engorro Con una gafa Al final Dos horas de uso En muy poco tiempo Imagínate que tú Bueno las voy a usar Me he comprado estas gafas De 3500 dólares Y las voy a usar Para ver una película Durante un vuelo O durante que estoy en el tren Un viaje en tren Bueno depende de la película Más vale que sea una película De menos de dos horas Y más vale que no se te ocurra Antes de ver la película Ponerte a leer Algunas noticias por ejemplo A través del navegador O cosas así Y consumas batería Porque ya no te va a dar Para ver una película De dos horas O te va a dar muy justo Así que gastarte 3500 dólares Para luego cuando hagas un vuelo De ocho horas Como máximo Puedas ver una peli Porque ya dos no te da O tener que depender De un powerbank Estar enchufándolos Como es igual En las en real Por ejemplo Pues para eso me compro Las en real Las enchufo también A cualquier dispositivo Y las alimento A través de ahí Y son muchísimo más baratas De hecho las en real Actuales Que están en la web oficial Que las he mirado Creo que rondan 499 euros Muchísimo más baratas En definitiva Quiero decir como conclusión Que las gafas nuevas de Apple Las Vision Pro Son una pasada A nivel tecnológico Pero son una pasada Porque le han metido Una cantidad de sensores Y de tecnología Que otras marcas No ponen No porque no puedan Sino porque encarece Muchísimo los precios Entonces no es ninguna revolución Pero si que es cierto Que lo que hacen Lo hacen de una forma Muy interesante También es verdad Que puedes por ejemplo Mirar un MacBook Pro Se supone que esa función Lo va a tener Y automáticamente Te va a proyectar Una pantalla arriba Tal y cual También te digo Que con las en real Yo también hice eso Tienes que conectarlo Con un cable y demás Pero si que puedes también Proyectar la pantalla De tu ordenador Y utilizar por ejemplo Una pantalla auxiliar Donde tengas ahí Tus cosas para trabajar Y demás En fin Sin duda Es algo interesante Está bien ver Hasta donde es capaz De llegar la tecnología En la actualidad Pero seamos realistas Apple no ha revolucionado nada Lo que ha hecho Es utilizar lo que ya está Meterle el máximo Presupuesto posible Y hacer una gafa Que son el triple de caras Que la gama alta actual Y por supuesto Que con esas condiciones Puedes ofrecer un mejor producto O sea Un producto que tiene Mejores sensores Mejor calidad Tiene incluso unas cámaras En el frontal De muy buena calidad Que te permiten grabar Todo tu entorno Y luego reproducirlo En 3D y tal O sea Una pasada Ese tipo de funciones Pero evidentemente A un precio Que muy pocas personas Se pueden permitir Así que nada Dejadme por favor Vuestra opinión en los comentarios Si este vídeo te ha gustado Dale a me gusta Que no te cuesta nada Y a mi me ayuda muchísimo Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Hasta la próxima